La Fundación Arcoiris es una organización social sin fines de lucro que ha sido fundada en el año 1994. En la Fundación Arcoiris tenemos alrededor de 6.300 niños, niñas, adolescentes y familias que atendemos anualmente. Estos hogares se dedican fundamentalmente a trabajar con problemáticas basadas en el abandono, la violencia intrafamiliar, la orfandad absoluta o relativa o con progenitores en situación de seclusión. Para nosotros es importante llegar a muchas personas y dentro del trabajo de la Fundación Arcoiris estamos convencidos de que un buen manejo administrativo, de nuestros recursos económicos, que tengan mucha transparencia, va a ser posible que la Fundación Arcoiris pueda seguir trabajando. El SAP Business One ha sido una decisión acertada por el tema de que se pueda ver la inversión a corto plazo y ha sido beneficioso para toda la Fundación. Sobre todo para los financiadores, para que nosotros tenemos que presentarles en una forma más real y concreta la información. Actualmente hemos visto varios beneficios. Uno, por ejemplo, la generación de los estados resultados por proyectos, por cada financiador o benefactor que nos colabora. Es una de las mejores ventajas que nos dio en tema de reportes. Actualizab ha sido un acierto, sobre todo por el seguimiento que nos han dado y la capacitación. Ha sido una buena elección Actualizab. La inversión que se hizo en la adquisición de Actualizab se ha amortizado y ahora actualmente tenemos beneficios buenos de parte de SAP. SAP Business One sí colabora con la mejora de la sociedad porque también es un proceso tecnológico y toda tecnología, digamos, va a ayudar a la sociedad. SAP Business One ayuda a la Fundación Arcoiris para seguir adelante dando los beneficios a la sociedad boliviana. SAP Business One Gracias por ver el video.